Estamos con Irina Manzanares después del Celta-Zorca siglo XXI. ¿Nos puedes hacer una valoración del partido, por favor? Sí, bueno, yo creo que sabíamos que era el último partido en casa y queríamos brindar después de la temporada tan complicada que hemos tenido una victoria a la afición y hemos sabido muy concentradas. Creo que ha habido momentos en el partido que han sido complicados, pero bueno, los hemos sabido llevar y cuando el partido a lo mejor ha necesitado que diésemos un plus más normaldad y yo creo que nos hemos divertido la pista, hemos jugado super unidas y al final hemos sacado la victoria que ha sido muy importante. En esta temporada tan larga y tan complicada como tú dices, se da una circunstancia estadística y es que has batido muchos récords en el Celta-Zorca desde que es el Club Deportivo Bosco y en concreto has batido a Noemí Jordana como máxima asistente en una temporada y a Razia Murielovic como mayor reboteadora en una temporada. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? ¿Qué supone esto para ti? Bueno, pues, sorpresa, ¿no? Pero es la cara de contar y bueno, es una alegría, ¿no? Pero aparte, tanto de que Emiliano es una gran jugadora y Razia Murielovic fue una de las últimas determinantes 11 años, para mí es una satisfacción y bueno, pues, seguir creciendo, pero bueno, ojalá podamos seguir amurriándonos, os recuerdo ahí. Muchísimas gracias, Hileria.